La popular cordillera estadounidense de los Apalaches tiene su espejo en muchos lugares de Europa y entre ellos en España, donde algunas zonas comparten el mismo paisaje debido al origen geológico común, un origen situado antes de que comenzara la deriva de los continentes hace unos 200 millones de años. El relieve apalachense se localiza hoy, además de a lo largo del este de Norteamérica, en Groenlandia, en Irlanda o en Francia, y antes de pasar a Marruecos también en España, donde este tipo de riscos existen en Galicia, en Asturias o en Extremadura. Durante los últimos años han surgido incluso iniciativas para crear un sendero internacional de los Apalaches que una todas las montañas de la tierra que comparten ese origen, y el foco está puesto ahora en la comarca extremeña de las villuercas Los Ibores Lajara, uno de los ocho geoparques que la UNESCO ha reconocido en España. Las villuercas estuvieron hace millones de años bajo el mar, y de ahí la existencia de abundantes restos fósiles marinos, pero tiene características que lo hacen único en el mundo, entre ellas los primeros fósiles de los primeros metazoos con esqueleto externo, en los que se apunta el origen de la vida animal. A los valores geológicos que han moldeado este paisaje se suman los recursos naturales, el patrimonio histórico y las tradiciones culturales y gastronómicas de la comarca. Y entre su riqueza natural destacan las extensas masas de bosques de robles y castaños, y las numerosas especies de aves y de reptiles. Una de las mayores singularidades del geoparque es que vierte sus aguas a dos cuencas, la del Tajo y la del Guadiana. El risco de villuerca corona la comarca y desde su cima se pueden contemplar las llanuras, las sierras y los valles que conforman este paisaje, y sobre todo los ríos de piedras y el característico relieve apalachense del macizo. Difundir el significado y los valores de la red Natura es el objetivo del proyecto Life Plus InfoNatur, cofinanciado por la Unión Europea y que coordina la Junta de Extremadura. Un proyecto en el que participan además la Diputación de Lérida, el Patronato de Turismo de Gerona, Costa Brava y la agencia EF.